Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy hablaremos de la producción intelectual de la Universidad Pedagógica Nacional para darnos cuenta de que es un elemento fundamental para lograr dinamizar el quehacer académico. Bienvenidos. Para las universidades, la producción intelectual es entendida como la creación de escritos científicos, literarios y humanísticos, además de obras artísticas originales, donde la investigación es un elemento fundamental en la construcción del saber, abriendo ventanas para comunicar los procesos académicos propios de la universidad a toda la comunidad. Es importante que la universidad tenga este tipo de producción, porque la misión de la universidad es precisamente generar conocimiento de la profesión educativa, y entonces los que estamos aquí, si estamos investigando o según la experiencia que tenemos en el aula, pues podemos contribuir para mejorar esos procesos, tanto a nivel universitario como también a nivel escolar. Para lograr socializar los resultados, el fondo editorial aparece como una posibilidad para la transmisión del conocimiento que genera y fomenta una comunicación directa entre todos los entes educativos, a través de publicaciones de gran calidad. La publicación del fondo editorial de la universidad pedagógica, a mi manera de ver, es muy pero muy importante, porque es la manera de visibilizar la producción intelectual de la universidad, tanto a nivel nacional como internacional. Desde la creación del fondo, la meta ha sido consolidarse como una de las más importantes editoriales universitarias del país, especializándose en la pedagogía, proporcionando así la constante socialización de los conocimientos de investigadores, profesores y estudiantes de la universidad a todos los niveles de la vida nacional. Las revistas de la Universidad Pedagógica Nacional son el testimonio de la producción científica y académica de nuestra comunidad. De esta manera, ellas aportan significativamente en la consolidación del quehacer académico de docentes y estudiantes. Pedagogía y saberes es una publicación de carácter académico que se propone comunicar, divulgar, socializar, reflexiones, investigaciones y trabajos alrededor del campo de la educación y la pedagogía. La revista cumple 20 años en ediciones semestralizadas. Esta revista, dirigida a personas involucradas en la problemática pedagógica, difunde resultados de investigaciones nacionales e internacionales, dotando de información pertinente a docentes y estudiantes para el crecimiento de su saber como maestros. Constituye la evidencia, la memoria de la tradición académica de una universidad, de una facultad, de una comunidad de investigadores. Y eso ha sido la importancia de sacar adelante este proyecto y de sostenerlo, a pesar de las vicisitudes que se pueden presentar en un proyecto editorial como este. Pedagogía y saberes está en varios índices de carácter internacional y nacional. En el índice nacional estamos en categoría B en Publindes. Publindes es el sistema de conciencias donde se regula y se construyen los criterios de calidad de una revista académica y científica. El énfasis es los problemas de la enseñanza, de la educación, de la formación de maestros, pero en relación con los diferentes saberes que se pedagogizan, los saberes que se ponen a circular, la pregunta por la escuela, la pregunta por la cultura escolar, la pregunta por la formación de maestros en este país. La revista Nodos y Nudos aparece como un espacio de interlocución para los maestros. Esta revista también es de carácter semestral y contribuye a la construcción y consolidación de nuevas redes. Es una revista que publica experiencias de innovación y de investigación de los maestros de educación básica, primaria, secundaria y obviamente universitaria. Va dirigida al magisterio colombiano y al magisterio iberoamericano. Tenemos exposición de trabajos de México, Brasil, Argentina, España, muchos, muchos colombianos y particularmente de maestras y maestros de las regiones rurales de Colombia. En sus números encontramos profundas reflexiones del saber pedagógico, fortaleciendo los niveles de escritura, sistematización y conceptualización de las experiencias de los maestros de la universidad. Es toda hecha en la universidad pedagógica, parte del proyecto de trabajo que tenemos con profesores y profesoras del distrito y también de todos los departamentos de Colombia. Y el fortalecimiento que ha tenido la revista ha sido el apoyo del fondo editorial. Consideramos desde el inicio, hace más de 14 años de nuestra revista, que la universidad debería tener un fondo editorial. Fuimos los pioneros en esa búsqueda y en esas ideas. Yo creo que toda universidad debe tener un fondo editorial para sacar al mercado y sacar a las comunidades académicas de docentes del mundo la producción intelectual de quienes hacemos parte de esta universidad. El fondo editorial de esta universidad pedagógica tiene ya un sello característico y ha logrado establecerse en la comunidad de Latinoamérica como un sello importante. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. Constituye, digamos, un vínculo entre docencia e investigación porque la revista comienza a ser estudiada no solamente entre los estudiantes de la universidad pedagógica, sino en la mayoría de las facultades de educación. O sea, es un buen elemento, un buen instrumento, es un buen dispositivo que cumple una función fundamental en el desarrollo del conocimiento en Colombia. Desde 1978, la revista colombiana de educación suplió la necesidad de la universidad de contar con una publicación en la que se plasmaran las reflexiones, los resultados de las investigaciones, las polémicas y los debates relacionados con la educación, tanto en Colombia como en América Latina. La revista está prestigiada, está clasificada en B y estamos próximos a la indexación en A, porque la revista está reconociendo últimamente trabajos de investigación. Está convirtiéndose en un elemento muy importante que es el difutor de la investigación educativa y pedagógica en Colombia que cada vez más adquiere solidez. Y no solamente en Colombia, sino de América Latina. La revista hace aproximadamente unos seis o siete años, si no estoy mal, ya comenzó a trabajar en el sentido monográfico. O sea, la mayoría de las publicaciones van a ser monográficas, es decir, sobre un tema. La revista Pensamiento, Palabra y Obra Es el esfuerzo finalmente concreto de esta facultad por tratar de poner a circular el pensamiento que se viene creando, que se viene construyendo alrededor fundamentalmente de aquello que tiene que ver con la relación arte y educación, arte y pedagogía. Revista dedicada a los discursos, los referentes, las innovaciones, la migración de ideas y, en fin, los debates sobre la educación artística en todos sus campos y con las puertas y ventanas abiertas a todas las voces que están comprometidas en la constitución de lenguajes propios para significar la trascendencia del arte en los procesos educativos y formativos para Colombia. Lo que pretendemos es que el pensamiento y la producción intelectual de nuestros profesores, de invitados internacionales, de invitados de otras universidades, circule en este medio. Poco a poco se han ido sumando personajes de otras universidades, un poco en la lógica de que quienes nos leen a nosotros son leídos por nosotros y en esa medida estamos como en un plan de intercambio con otras universidades que también están empeñadas en reflexionar acerca del campo del arte, seguramente no particular en el campo de la educación, pero sí tener la posibilidad de interlocución con personas que también se están moviendo en este ámbito y que necesariamente nos sirven de interlocutores y nos sirven a la vez de pares académicos y pares intelectuales que nos permiten ir fortaleciendo la revista. Esperamos que para octubre de este año estemos publicando ya el número 4 de la revista y logremos ya empezar a cumplir algunos de los requisitos para la indexación. Sabemos que es un proceso duro, es un proceso de compromiso, de calidad en cuanto al contenido mismo de la revista, pero estamos arriesgándonos a que nos miren desde afuera y también a que nos lean y que conozcan qué es lo que estamos produciendo como pensamiento de esta facultad. Para la Universidad Pedagógica Nacional sus publicaciones son el reflejo del trabajo integral que abarca todos los aspectos del conocimiento, desde la pedagogía infantil hasta los más elaborados trabajos científicos. Las matemáticas y hasta el espacio público son objeto de estudio, haciendo así de las publicaciones una alternativa excelente en la búsqueda de saberes diversos. Las matemáticas se convierten en objeto de estudio para analizar los imaginarios que sostienen los docentes y razonar sobre los éxitos o fracasos que enfrentan los niños cuando aprenden matemáticas. La investigación nos enfrenta a la cruda realidad, donde las situaciones de marginalidad y violencia influyen directamente en los procesos pedagógicos manejados por estos docentes y en el aprendizaje de los niños. Hicimos un trabajo y como resultado estamos proponiendo en este libro algunos de los referentes que nos parece son importantes tener en cuenta hoy en el aprendizaje de las matemáticas, como es la de preguntarse no solamente quiénes son los niños como sujetos cognitivos, sino quiénes son los niños como sujetos sociales, culturales. Y eso fue lo que vimos. Los niños, estos niños tenían sus propias historias, tenían sus propias emociones y tenían también unas expectativas de vida, tienen unas expectativas de vida que interfieren para las decisiones de por qué aprender o no aprender matemáticas. Para los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional también es importante pensar la primera infancia y desarrollan este libro para entender la importancia de manejar métodos pedagógicos desde muy niños e ir formando los adultos del futuro. Desarrollamos una investigación que duró tres años sobre procesos de socialización en la primera infancia. Recogimos el testimonio de muchos maestros que trabajan con estos niños y desde esos testimonios y desde ese trabajo con los maestros planteamos esta apuesta pedagógica que lo que busca es fundamentalmente empoderar a los agentes educativos del saber que ya tienen. Está pensado el material desde el diálogo de saberes y la negociación cultural entendiendo que el sentido común también es un saber y es un saber fundamental. Ventana sobre la palabra. Magda Lemonier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras curiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. Es con un lenguaje muy sencillo, son con unos talleres que permiten primero que cualquier lector que tenga en sus manos el libro pueda como sacar, bueno, yo qué pienso sobre la socialización, qué pienso sobre la afectividad, qué pienso sobre las normas, qué pienso sobre el lazo afectivo. Cada uno de los talleres que están propuestos allí en el libro parte de un cuento, parte de un cuento, parte de una historia corta que lo que busca es suscitar de entrada una reflexión sobre lo que contendrá ese taller. Entonces es una manera como de abrir, digamos de abrir el interés de quienes usen el material pasando primero por el corazón. A veces ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Eduardo Galeano. Nosotras esperamos con la lectura y la apropiación de las, público en general, pero particularmente los educadores, que esos aportes también las llevan a pesar de que, bueno, esto es como la puerta de entrada, tenemos que seguir avanzando porque, como les decía, la primera infancia está un poco, estamos un poco en deuda con la primera infancia respecto a un trabajo más pedagógico que supere el cuidado y la protección. El minicuento es una narración breve de carácter ficcional con gran contenido poético y para el Fondo Editorial de la Universidad es un orgullo reeditar este libro, donde encontraremos diferentes minicuentos que enriquecen la imaginación de nuestros lectores. Estamos en épocas de aceleración, de velocidad y que entonces vamos a leer minicuentos. No, en realidad una buena explotación pedagógica del relato corto requiere lecturas extensas. Lo que pasa es que también sirve como una carnada porque el efectismo, digamos, del relato corto le permite al estudiante de pronto enamorarse un poco del texto aludido e ir al texto ya, digamos, motivado por un deseo propio. Un caracol deseaba volverse águila. Salió de su concha, trató muchas veces de lanzarse al aire y cada vez fracasó. Entonces quiso volver a su concha, pero ya no cabía, pues habían empezado a crecerle las alas. Pues este libro inicialmente se dirigió hacia todas las personas que habían participado en la conformación de este trabajo literario. Todos los escritores que una vez estuvieron allí, nosotros nos pusimos en contacto con todas las personas a las que se les publicó. se les pidió que aportaran datos históricos sobre el proceso, se les entregó a todos el libro, pensando un poco en rehacer esa historia para los mismos que habían participado. Pero en segunda instancia, para todos los investigadores que, como decía antes, se han mostrado interesados en esto, pues que no tenía un soporte en las bibliotecas porque era una página volante que desapareció. Para los investigadores en el área también va dedicado el libro. Son alquimias, magia, memoria y asaltos en la mitad del sueño. Escritura en la vigilia que interrumpe el sueño. El oro y sus labores que acompañaban el viaje hacia la eternidad, a la vida tras la muerte y la muerte que es vida en otras vidas. Un libro dedicado a la cultura agustiniana y que tiene varias implicaciones. Uno, hacer memoria de lo que significa la cultura megalítica del Alto Magdalena. En segundo lugar, es una especie de encuentro, este trabajo, con investigaciones que se han hecho sobre San Agustín como la desarrollada desarrollada por el arqueólogo Héctor Llanos, a quien está dedicado el libro, entre otras personas. Un maestro pionero de la Universidad Nacional de los Estudios Arqueológicos y fundador del Centro de Estudios de la Cultura del Alto Magdalena entre Universidad Nacional de Colombia, Banco de la República. En segundo lugar, el encuentro con el diseñador gráfico, Iván Muñoz Arce. En tercer lugar, el encuentro con Enrique Bautista Quijano, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y quien hace las ilustraciones del libro. Lo que tratamos de hacer con este encuentro de poesía y de gráfica fue establecer como un espacio para volver a restituir o contarle al público la dimensión poética de una zona tan importante como el Alto Magdalena Sur. Oro de ayer que ahora nos corrompe, que nos conoliza y empuja a la guakería física y mental, al ansioso agujero de la nada, a la violencia que nos arranca los recuerdos, a la prisión de nuestros orígenes y de la sangre. Formación de Nación y Educación es un libro recientemente publicado por Siglo del Hombre Editores y hace parte de un convenio que tenemos con el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Este es el primer libro de la colección que hemos llamado Culturas Pedagógicas. La idea es aquí publicar las tesis doctorales de los miembros del grupo. Este libro de formación de Nación y Educación creo que va a ser polémico y va a servir como para los, no solo para los educadores, sino para, en general, para los científicos sociales, mirar y revisar con cuidado ese tema tan delicado de desde cuándo podemos decir que existe una nación en Colombia. Pensar el aula desde la geometría es un reto que se plantea en este interesante libro. Este libro es resultado de una de las primeras investigaciones del Grupo Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría del Departamento de Matemáticas. Lo que hicimos fue consultar varios de los investigadores en educación matemática reconocidos a nivel internacional y basándonos en ellos decidimos dedicarnos a tres actividades que pensamos debe hacerse en el aula de geometría que es la conceptualización, la investigación y la justificación. El libro tiene varias bondades. Una es se presenta un marco teórico basado en resultados de investigadores de reconocida trayectoria con respecto al tema y se dan unas sugerencias de algunas de las actividades que podría un profesor imitar en la escuela y también se cuenta un poco de los resultados que se obtuvieron. Ya regresamos con Historias con Futuro Seguimos con Historias con Futuro Aquí se trató de la historia social de la educación en ciencias y es para nosotros la revisión bibliográfica ella nos dice que realmente es el primer trabajo que se hace al respecto. Participaron profesores de distintas universidades por lo que se puede considerar un trabajo interinstitucional patrocinado por Colciencias y gestionado por el CIP de la Universidad Pedagógica. Hay que destacar que dentro del trabajo realizado se visitaron las distintas universidades y se hicieron las entrevistas directamente con los profesores y con estudiantes y egresados de los programas. El resultado de la investigación lo que muestra es que en este país se han formado profesores de ciencias por fuera de la historia de las ciencias por fuera de la relación ciencia-tecnología y dentro de un contexto de enseñanza de transmisión verbal o sea toda la segunda mitad del siglo XX Colombia no cambió. Es una ciencia basada en los textos no en revistas es una ciencia retero que no tiene ninguna relación con la tecnología. Tienen en este libro una información valiosa como punto de partida para sus trabajos y sus investigaciones. Me parece que es una gran ayuda para estos investigadores que tienen que ver con la historia social de la educación en ciencias en Colombia. Dado que el centro de lenguas es uno de los centros de lenguas más importantes no solamente del país sino a nivel de Latinoamérica desde el año pasado se decidió pensar en un proyecto para la elaboración de textos en inglés, francés, alemán, portugués, español para extranjeros. En ese sentido comenzamos un proyecto que en este momento estamos completando con el idioma inglés no solamente con la idea de la venta masiva de libros sino también de a través de estos libros lograr hacer una propuesta pedagógica concreta distinta a aquella de todas las editoriales. Se logró completar la colección Word Prints para todos los adultos y adolescentes. Son tres libros con los cuales en este momento ya se está trabajando a nivel externo dado que estos son cursos de extensión. del libro Spells que nos acompaña en este momento es rico en su ilustración y su propuesta se basa en dos líneas de trabajo que es la filosofía para niños y el teatro en el aula. De esta manera nuestros maestros que se están capacitando en estas dos líneas de trabajo pueden así mirar de que otra manera distinta a la escolar formal en la escuela se puede enseñar el inglés. Es muy importante para el Centro de Lenguas y para la Universidad Pedagógica Nacional ofrecer este material para la venta de sus usuarios dado que es la primera vez que se intenta hacer una propuesta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje del inglés a través de metodologías nuevas que puedan seducir mucho más a nuestros estudiantes. El día de hoy quisimos hacer un recorrido por las publicaciones más recientes del fondo editorial para que la comunidad educativa conozca más a fondo la producción intelectual de los profesores y se consolide el sello editorial de la universidad como uno de los más importantes del país. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto com Gracias por su compañía nos vemos en ocho días con más historias con futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!